Saludos. Pasen y sientanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo 31. De la serie. Dango. Donde veremos como Shizui comenzará a darse cuenta de sus sentimientos por Sakura. Pero sin más disfruten del video. Ella aún actúa como una adolescente de 13 años. Pero eso no te impide estar enamorado de ella. ¿Qué? ¿Yo? De ninguna manera. ¿Por qué crees que estoy enamorado de ella? Mira. Hoy es la primera vez que vino aquí. Y nunca hablé con ella antes. Iré tras ella. Lo que Itachi acaba de decir. De ninguna manera eso es posible. ¿Qué es esta cosa rosa? Pertenece a Sakura. Música 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 Música